La forma de la oscuridad Yo también la quiero convertir en la del terror La forma de la oscuridad Estaba siendo parte de la familia Y felicitarla Por su primer aniversario Espero que sean muchísimos más Primero Dios Y Primero Dios en un ratito más Vamos a seguir haciendo colaboraciones con ella Así que muy contentas y muy agradecidos De estar aquí con ella y celebrando su primer año ¿Qué quieres decir amiga? Chicos, muy buenas noches a todos Muchas gracias por acompañarnos Aquí en una colaboración con ellos Especial Una colaboración especial Ya ella me está dando el abrazo Yo soy la Dama de la Oscuridad De aquí del puerto de Veracruz Y pues esperando que les guste esta exploración especial Celebrando el primer aniversario ¿Dónde te encuentras? Pues síganme en mi página La Dama de la Oscuridad El canal de YouTube Tal vez se crea mañana Está bien Para empezar Esa es toda la actitud Así es